La reincorporación de maestros a las aulas a partir de las mejoras salariales tiene un incremento. Sin embargo, no solo podemos hablar de quienes se incorporan ante este beneficio. Me reincorporo porque en realidad me siento bien de salud y creo que hace falta la cooperación de nosotros. El profesor César Barona Vázquez, con 46 años de experiencia, no se cansa de continuar enseñando. El objetivo es lograr que a todos los alumnos les guste, como maestro, prepararse uno bien y después lograr que a los estudiantes les guste la asignatura, que es un problema de los más difíciles que tenemos. Ahora, cuando recién comienza el curso en la secundaria básica Marcos Ramírez, de la capital Granmense, este maestro conoce de las exigencias. Desde el primer día de clase que los estudiantes entran al aula, uno tiene que tratar de ser agradable, de caerle bien a los estudiantes, porque hay muchos alumnos que traen problemas. La matemática se aprende solamente con la repetición, en primer lugar entendiendo lo que le dice el maestro, después la repetición del ejercicio. El oficio legitima las potencialidades que existen y se deben utilizar para que la matemática deje de ser la asignatura más temible del alumnado. Nosotros en matemática tenemos la suerte de que los libros vienen prácticamente hechos para la necesidad del estudiante. Y entonces, si se usa bien el libro, si se desarrolla la actividad de la casa conjuntamente con los padres y la familia, pues no hay dificultad. El principio de educar, por labor y amor, lo comparten muchísimos educadores. A nosotros no nos mueve el salario, para nosotros es fundamental la construcción y preparación de esos jóvenes que son las canteras de la sociedad. De todas formas, el salario es un estímulo. Y pienso que el Estado hace un esfuerzo enorme para pagarnos un poquito más, y los que ya llevamos ese tiempo vamos a terminar con mejor. La gestión de enseñar, instruir en la sociedad, continúa siendo una obra de infinito amor, contextualizada, con mejor remuneración. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.